Blake Snell o Garry Cole, quien para ti fue el mejor pitcher este año en el béisbol de las grandes ligas. Qué bueno que estén junto a nosotros aquí en el Dogout a través de Canela TV, con muchísimo cariño, con un gran placer les acompañamos Susy Jiménez, Carlos Baerga, John Nomes y un servidor José Francisco Rivera. Bueno, ya estamos en la recta final de nuestro espacio por el día de hoy, concluyó la serie mundial, ya estamos metidos en el tema de los premios. John, también tenemos que hablar de los lanzadores, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, hubo actuaciones descoyantes este año y por supuesto siempre hay que resaltar la labor de la pieza fundamental en este juego que es el pitcher. ¿Qué opinión te merece a ti? ¿Cuáles son para ti los candidatos para ser el mejor lanzador, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional en esta campaña 2023? Yo creo que los números en este caso hablan por sí solos. Blake Snell, para mí, se lleva los honores en la Liga Nacional, tuvo una campaña muy buena y en la Liga Americana me parece que Garrett Cole fue el que mandó prácticamente en toda la temporada, tanto en juegos completos como en cualquier cantidad de rubros que se analizan para esto. Hay candidatos que se llegaron a barajar como Bautista, el cerrador de los Orioles, pero lamentablemente tuvo que salir por lesiones. Pero en un año de mucha controversia con el tema del reloj, con el tema del tiempo, con las lesiones, creo que Cole y Blake Snell cubrieron la distancia de una manera destacadísima. Así que esos son mis dos candidatos. Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son tus dos candidatos en la Liga Americana y en la Liga Nacional? Bueno, en la Liga Americana yo entiendo que tiene que ser Garrett Cole, Garrett Cole, para mí el lanzador que dominó completamente desde el principio hasta el final y se va a convertir, porque el equipo de los Yankees se levantó a los últimos, ganó un par de juegos, pero estaba en último lugar. Iba a empatar con Félix Hernández, los únicos lanzadores en ganar el premio Saiyong y llegar a último lugar, pero no fue así, el equipo de los Yankees llegó hasta arriba. Yo entiendo que él debe ser el premio Saiyong en la Liga Nacional. Todo el mundo estaba luchando, que si Strider, que si Gallen, pero el lanzador... Justin Steele también, Carlos. Justin Steele del equipo de Chicago. Para mí, Blake Snell, el trabajo que hizo fue espectacular. Oiga, esa segunda mitad la cogió completamente de él, liderando en efectividad, liderando en ponche. De verdad que un trabajo espectacular. Blake Snell, para mí, el premio Saiyong. Susi, ¿para ti? Bueno, creo que es lo mismo, los dos candidatos, en el caso de Gary Cole y en el caso de Blake Snell, de los padres de San Diego. De hecho, en un momento eran los únicos puntos luminosos de esos dos equipos. Los Yankees, que salieron de competencia temprana, lo único que uno podía decir era que qué mal en una tan buena temporada de Gary Cole, que los Yankees no estuvieran en la otra etapa. Lo mismo con los padres de San Diego. Ellos quizás pudieron extender un poquito más la probabilidad de poder clasificar a la post-temporada, pero lamentablemente no fue así. Mención de honor en las dos categorías de ambas ligas. Creo que tuvo una buena temporada, no del mismo valor, pero sí para ser tomado en cuenta. Shane McLaughlin, del equipo de los Bravos, de los Rays de Tampa. Y Spencer Strider, de los Bravos de Atlanta. Creo que tuvieron un buen camino. Al final no le dieron los números, pero son menciones importantes que quise destacar. Ahora, tal como lo hablamos respecto al jugador más valioso de la Liga Americana y de la Liga Nacional. Primero, yo estoy de acuerdo también con ustedes. Creo que Blake Snell y Gary Cole son los dos mejores pitchers, al menos por sus números. Creo que al final Blake Snell tomó una diferencia sobre Justin Steele, que era primero mi candidato, pero creo que no hay duda de que... Pero, José, yo quiero hacer una aclaratoria. Y es una pregunta que le hago a nuestros fanáticos. Con un saillón en el bolsillo, ¿cuánto vale Blake Snell en el mercado de agentes libres? Porque el equipo de San Diego no lo va a renovar. Ustedes se imaginan cuánto van a pujar los equipos por ese pitcher. Va a haber unos pitchers bien interesantes ahora en la agencia libre. Él, Zach Wheeler, va a haber el mismo Shohei Otani, a pesar de que no va a lanzar en el año 2024. Así es que esto se pone bueno porque ese saillón en el bolsillo le va a dar mucho dinero. Jeff Montgomery, que subió su estándar como lanzador en esta post-temporada, de verdad que se puso ahora fuerte. Y el equipo de San Diego no lo va a renovar definitivamente, porque el equipo de San Diego ya inclusive está pidiendo dinero para pagar la nómina, porque no aguantan la presión económica. Bueno, entonces hablamos de que Blake Snell debería ganar en la liga americana y Garrett Cole, en la liga nacional, perdón, y Garrett Cole en la liga americana. Pero al igual que hicimos el ejercicio con el jugador más valioso, les pregunto, y voy a arrancar con Susy, las damas primero. Blake Snell o Garrett Cole, ¿quién para ti fue el mejor pitcher este año en el béisbol de las grandes ligas? Me iría con Blake Snell, me gusta Blake Snell, el tema de que pudo terminar también con mayor cantidad de ponches, tuvo que enfrentar rivales también, verdad, que batallan bastante, la ofensiva fue fuerte con sus enfrentamientos en la temporada, el caso también, no irme en las victorias para mí ya, y creo que para la gente que vota también no es tan relevante, pero si tuviera que elegir uno por los rivales, porque vi cómo se repartieron los rivales de Snell y cómo él pudo controlarlos, me voy con Blake Snell, de los padres de San Diego. John, hay Susy, hay Susy, John, ¿qué son tú? ¿Cuál es tu conclusión? No, no, estoy total desacuerdo con Susy, porque Blake Snell lo único que tiene por encima de Gary Cole es la efectividad en 225 contra 263 de gol, pero él ganó un juego mágico, en los ponches también lo supera a Bregsnell, en los ponches, en los ponches, en los ponches, en los ponches. Ya va, ya va, oye, no me coman, pero Gary Cole tuvo dos juegos completos y los dos fueron blanqueo, y en los ponches sí es cierto, Blake Snell tiene 234 contra 222 de Gary Cole, pero el whip de Gary Cole es 0.98 contra 1.19. Susy, aquí sí no te voy a acompañar, a mí me encantaría acompañarte, tú eres una dama, te aprecio mucho, eres mi hija, pero aquí sí estamos completamente en cortocircuito. Yo me voy con Gary Cole, yo me voy con Gary Cole, lo escogí, oigan esto, ustedes lo saben, de principio, Sajjón en esta temporada, lo dije desde Spring Training, va a ganarlo Gary Cole, de verdad que me quito el sobrero con todos los contratiempos que tuvo, y San Diego tuvo contratiempos también, pero yo creo que los Yankees tuvieron un poco más de contratiempos, este hombre siempre cogía la bola para sacar a borde a el equipo de los Yankees de Nueva York, creo que se lo merece, creo que ha sido un lanzador, uno de los mejores en la Grandes Ligas por los últimos años, ya era tiempo que ganaron premios Sajjón, y yo creo que va a ser el lanzador del año. Se las voy a poner de otra manera, séptimo juego de la Serie Mundial, y tienen dos pitchers para escoger, Blake Snell o Gary Cole, ¿con cuál te quedas, Carlos? Gary Cole, Nacho de Valdivis. Lucy, ¿con cuál te quedas tú, con Cole o con Snell? Pedro Martínez, no, broma, pero creo que a mí me gusta el Gary Cole de post-temporada, no lo hemos visto tanto, pero no me gusta el Gary Cole en etapas de post-temporada, me quedo con Blake Snell. ¿Y tú, John? Gary Cole, definitivamente. Yo me quedo con Gary Cole. Más números, dio 48 va a ser por bola y Snell dio 99, Snell tuvo 181 y Gary Cole tuvo 223, ahí la tienen, pues en una Serie Mundial no hay que dar va a ser por bola, hija. Bueno, yo me quedo con Blake Snell sin Kevin Cash como manager, me quedaría en un... ¡Ah! Está buena esa, está buena esa, de verdad que, bueno y chava, de verdad que los dos vienen de... Bueno, Blake Snell viene de malas temporadas, a tener una gran temporada, yo creo que fue bien importante, hay que darle mérito a Gary Sánchez, que llegó y me cayó como, oiga, como anillo al dedo a él, que escuché ya que... No, y ahora lo premiaron, lo premiaron dándolo release. ¡Qué maravilla! Increíble, increíble, Gary Sánchez no va a estar ahí, pero vamos a ver, quizás se va con el equipo de Snell, que dice, tráigaselo conmigo completamente, pero me voy con Gary Cole, yo creo que el año que tuvo fue espectacular y se lo merece, eso es algo. Ya van a comenzar movimientos, transacciones, tantas noticias en el béisbol de las grandes ligas, vamos a estar pendientes de igual manera de los premios, así que les invitamos a que nos acompañen en nuestros diferentes espacios, Carlos Baerga, Susy Jiménez, John Homes y un servidor, José Francisco Rivera, les damos las gracias por habernos acompañado aquí en el Dogout. Si no lo han hecho, descarguen la aplicación de Canela TV para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Gracias por acompañarnos, nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.